¡Suscríbete al canal! Para acceder a ellos tenéis que ir a la página que os dejo en la descripción del vídeo aquí debajo y loguearos, es decir, iniciar sesión con vuestra cuenta de Ubisoft. Si no veis el botón para loguearos no os preocupéis ya que cuando le deis a abrir algún regalo os saltará para que os logueéis. Como veis cada día tiene asignada una cajita con su número y ya hay los dos primeros disponibles, sí, porque esto empezó ayer, así que hoy toca premio doble. Venga, vamos con el 1, clic, 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 clic. Y aquí tenemos el primer regalito, el primer regalito se trata del Rayman Classic para móvil, de hecho, os acordáis que en la promoción esta de 30 aniversarios que regalaron un juego cada día y yo dije, regalan un Rayman, pues yo pensaba que sería este, pero no, no, esto lo han regalado ahora, aunque es su versión para móvil. Bien, así que le damos aquí para abrirla y aquí la tenemos, perfecto. Y el segundo regalo, el que estaba para hoy, es... ¿What? ¿75% de descuento en juegos de Ubisoft? ¿What? Vamos, que nos da un 75% de descuento en los juegos de Ubisoft para PC y con enlace a la tienda. Madre mía, anda que no son listos de esto de Ubisoft, ya me parecía a mí raro 30 juegos en un mismo mes. Pero bueno, al menos aún quedan 28 regalitos, de los cuales imagino que unos cuantos serán juegos. Así que nada chicos, ya sabéis, este mes pasaos cada día por la página que os dejo en la descripción del vídeo y le vais dando click cada día para llevaros el regalito. Aunque el segundo regalito yo no os contaría como regalito, pero bueno, ya me entendéis. Y nada chicos, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad, que salgan más regalitos chulos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!